La tormenta tropical Amanda mantiene lluvias en el territorio nacional y Totonicapán no es la excepción y desde hace días pues hemos observado este panorama en el río principal que atraviesa varias comunidades y que el mismo atrae correntadas desde la cabecera departamental de Totonicapán hay varias áreas vulnerables, por lo tanto la Conred recomienda lo siguiente A la población se le recomienda mantener el monitoreo por cualquier situación de inundación súbita o deslizamientos o derrumbes cercanos a las viviendas, tener la limpieza necesaria en drenajes, canaletas y demás para poder evitar inundaciones súbitas dentro de la vivienda o daños a las pertenencias Otra de las recomendaciones de Conred es evitar manejar a excesiva velocidad en las principales carreteras específicamente la ruta intraamericana y ruta nacional a esta cabecera departamental de Totonicapán Este es mi reporte desde Totonicapán, en cámaras Félix Batts, reporta Leopoldo Batts